Ese trabajito le salen 17 millones de pesos ¿Cómo? ¿Cómo así, hombre? Venga, haga usted Ese carro tiene todos los testigos prendidos Mire, hasta el de las llantas se le prendieron Prendo mi carro y arranco y yo voy pa' encima, pa' encima Tiene el carburador mojado Las campanas de la iglesia están sonando Mota 5 pa' la 12 ¡La batería está pa' cambio! Ahí... Con mi burrito zapadero en camino de Belén Si me ven, si me ven, voy en camino de Belén Tiene las bujías quemadas Ando un viru 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 Ando un viru viru la Ando un viru 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 Ando un viru viru la Hay que destapar el motor y limpiarlo ¡Bueneme te niño chiquito! Que te ira currar ¡Tiene el radiador doblado! ¡Cantén campanas de Belén! ¡Tiene el caño sale que el da catecerí! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! Tiene el abanico de radiador, lo tiene partido ¡Ay! ¡Gracias por mandarme este marrano diosito! ¡Gracias por estar llenando! ¡La navidad también embolatada! ¡Ti amo! Hay que cambiarle todos los tanques del aceite y el agua ¡Ay! ¡Esto es por ti! ¡Ay Dios mío que vaina bacana hace mecánica! ¡Tiene el chasis doblado! ¿Tiene el qué? ¡El chasis doblado! ¡¿Tiene el chasis doblado?! ¡El chasis! ¡¿Tiene el chasis doblado?! ¡Ese eres tú obrando! ¡Porque estábamos mojosos amores! ¡Soy mecánica! ¡Que se meta la que sea! ¡Que yo voy para allá! ¡Soy mecánica! ¡Y se mete la gasolina! ¡Se le partió la caja de cambio! ¿Qué qué? ¡La caja de cambio papi! ¡Ira! ¡Si! ¡Halo! ¡Mami! ¡Ves sacando el tubo para afuera que la marañita salió buena! ¡Vamos a amanecidas! ¡Tengo el golpe fantástico! ¡Prendo mi carro y arranco y yo voy para encima! ¡Para encima! ¡Ves amigo! ¡Ese trabajito le salen 17 millones de pesos! ¿Cómo? ¿Cómo así hombre? ¡17 millones 500! ¿Cómo así hombre? ¡Venga acá usted! ¡Venga acá! ¡No es paja! ¡Ese carro tiene todos los testigos prendidos! ¡Mire! ¡Hasta el de las llantas se le prendieron! ¡El de la pintura también! ¡De la pintura se le prendió! ¡17 millones de pesos! ¡Si este carro me costó a mi 12! ¡Ajá! ¡Usted me está cobrando 17 millones! ¡No señor! ¡No no no no! ¡Es que es el estudio que tenemos! ¡No no no no! ¡Vamos a dejárselo en 15 barras! ¡No no no no! ¡Mucha plata todavía! ¡Dame 12 y nos vamos! ¡No no no! ¡Cuando mucho le doy un millón de pesos! ¡Un millón no me alcanza para alquilar el tubo! ¡Ese es mucha plata! ¡Para encima pues! ¡Ya! ¡Toca cancelar la fiesta! ¡Cuando mucho, un millón cuando mucho! ¡Tu te emocionas mucho! ¡Es que un millón no sirve para nada hombre! ¡Aló! ¡Que apaga que el picó que no voy a hacer fiesta nada! ¡Es que este man salió ahora y que no tiene ni millones! ¡Hombre! ¡Cállese! ¡Yo tengo 30 mil pesos más de una caja fría! ¿Y ahora para donde vamos? Hasta que uno viene con una experiencia, cuatro años estudiando en el Sena. Es que a esas clases no fuimos. ¿Tú no fuiste? No, recuerda que nos volamos con Mateo. ¿Azí? ¡Cállalo! ¡Mecánico! ¡Hubeta! 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 Gracias.